La afición al mundo del ciclismo montillano estuvo ayer domingo más unida que nunca. Éxito en la organización de la primera prueba ciclista cronometrada que se disputó en un trayecto de 2,6 kilómetros por varias vías de la localidad y que partió desde el cruce de la calle Santa Brígida, pasando por la avenida Marqués de la Vega, avenida de Italia, hasta la Meta, situada en la avenida de Buco. Más de un centenar de deportistas en diferentes categorías participaron en esta prueba de carácter local y popular, pero con formato competitivo. Es la antesala de los actos que se celebrarán en Montilla el próximo viernes 2 de septiembre, con la llegada de los ciclistas profesionales en el marco de la Vuelta a España. Un evento que ha contado con la organización de la Peña Cicloturista de Montilla, la empresa Munda Eventos y el Motoclub Montilla. Como antesala de lo que se nos avecina la semana que viene, pues iniciativa del ayuntamiento, se le ocurrió hacer esta prueba cronometrada, popular como tú bien has dicho, pero que luego hemos visto que viene gente también a ver cuánto tiempo tarda y en fin, está muy bien para niños, adultos de todas las categorías. Montilla es un referente del ciclismo a nivel nacional. Las peñas y los clubes que hay en Montilla, pues la verdad que tanto por los años que llevan como por el número de socios, pues la verdad que es un referente y siempre se han hecho pruebas ciclistas aquí en Montilla con muy buen resultado. Hay que agradecer el apoyo del Motoclub, que tenemos un Motoclub que creamos que no, pero el que cada corredor va ahí con una moto y un banderín rojo, pues da una seguridad. Sabemos siempre que el corredor, que el ciclista, siempre la parte más vulnerable en la carretera, pues aquí aunque esté cortado, llevamos con cada ciclista, va un personal del Motoclub la moto para darle más visión. Y la colaboración de Mundo Eventos, que también ha sido indispensable en la organización. Exactamente, Miguel Ángel Feria con Mundo Eventos, que también junto con la Peña Cicloturista, pues ha estado en todo momento y llevan hoy, desde las seis de la mañana, más los días que llevan trabajando, en que todo esto salga bien y sea un éxito para los corredores, los participantes y para las familias que están aquí disfrutando de un día de ciclismo. Para los niños, la prueba ciclista contrarreloj se inició a las 10 de la mañana desde la calle Giner de los Ríos, junto al Colegio San Francisco Solano, y los participantes recorrieron medio kilómetro antes de llegar a la meta. Para las categorías superiores, la salida se fijó en este cruce de Santa Brígida para recorrer 2,6 kilómetros, lo mismo que los ciclistas profesionales harán el próximo viernes en el final de una etapa de la vuelta. Para organizar este evento, se ha activado un dispositivo especial de seguridad, integrado por más de 50 voluntarios, entre ellos los miembros del Motoclub Montilla, que han acompañado a cada uno de los participantes durante todo el trayecto. Un recorrido corto, son 2 kilómetros, 650 metros, pero hacen falta un voluntario en cada boca calle para asegurar la zona. Estamos alrededor de unos 50 voluntarios para asiento y algo inscrito, la verdad que parece una cifra un poco, pero tiene que ser así, da igual al final que vengan 100 o 500, pero hay que asegurar la zona lo máximo posible. En este evento han participado desde niños de 8 años hasta mayores de 60 que lo han hecho en la categoría de bicicleta eléctrica. En definitiva, todo un éxito de organización y participación de aficionados al ciclismo que marca el pistoletazo de salida para la fiesta de la Vendimia.